Más de 20 familias tendrán que evacuar en la Torre 15 de Terrazas del Puerto, esto debido a una erosión de tierra que desde hace un año se viene presentando por las fuertes lluvias. El subsecretario de Gestión del Riesgo ha manifestado su preocupación y anunció que estas personas tienen que desocupar lo más pronto posible por una tragedia que pueda suceder. Estamos haciendo una visita de seguimiento a este riesgo que se genera aquí en la Torre 15 de Terrazas del Puerto, tenemos un problema grande de erosión, cada vez que llueve y cada vez que llega la temporada de lluvias el terreno se va socavando. Ya este es un tema que la constructora Bolívar conoce al detalle, ya la subsecretaría le ha emitido los diferentes informes e incluso le ha solicitado que empiecen ya las obras de mitigación para que estas 20 familias de esta torre no corran peligro. Los residentes manifestaron su preocupación por la insistencia en el llamado a la constructora y a entidades correspondientes. Yo estoy demasiado preocupado porque mire que cada que llueve se va un pedazo de tierra allá abajo y cuando vienen y revisan siempre nos dicen que está normal, que está bien y nosotros ni podemos dormir siquiera porque de todas maneras imagínense que uno siempre esperando que se baja a caer la torre porque uno nunca sabe cuándo va a haber un deslizamiento. La tierra es muy traicionero y el agua también, entonces uno de verdad ni duerme. Tenemos mucho miedo, tenemos bastante como esperando una reubicación, esperando que nos ayuden con algo porque... La ciudadanía espera que en ese lugar se realice un muro de contención para mitigar los daños que hasta el momento se conocen.